No ha pasado nada fuera de la legalidad en Caja Segovia y sus directivos, que según los denunciantes embolsaron unas retribuciones millonarias, cumplieron con su deber y han sido injustamente difamados, lo que les ha provocado daños morales y materiales. Es la conclusión de Luis Rodríguez Ramos, abogado defensor de casi todos los miembros del Comité de Retribuciones de Caja Segovia, imputados en el caso de las prejubilaciones millonarias, tras las declaraciones este martes del exdirector general, Manuel Escribano, y de la exsecretaria del Comité de Retribuciones, Elena García Gil. No ha sido una pregunta de la fiscal, yo he dicho que no se vislumbraba de que el sistema financiero tenía que cambiar y que seguramente deberían de producirse agrupaciones, fusiones, uniones, tanto de bancos como de cajas, por exigencia del sistema financiero. Y obviamente pues en Caja Segovia teníamos cierta inquietud, pero en aquel momento solo se vislumbraba. Yo creo que esta causa tendría que terminar como terminó la investigación fiscal de Segovia 21, en la que yo estuve y ya pronostiqué que ahí no había nada, y que por mucho que se buscara y se profundizara, petróleo no había que salir porque no había petróleo. Cuando sobre el mediodía Manuel Escribano llegó al Palacio de Justicia, un ex empleado, Damián Sanz, le ha reprochado a su antiguo jefe lo que le ha hecho a Segovia y a las 300 familias que trabajaban en la entidad. Entonces tenía muchas ganas de hablar con él, entonces me he acercado donde estaban todos los trabajadores de la prensa y le he dicho que por favor me gustaría hablar con él cuando saliese del juzgado unos minutos, a lo cual me ha dicho que encantado de hablar contigo, Damián, que ya sabes que hemos tenido una amistad personal y que ha hundido a Segovia, que ha hundido a 300 familias segovianas que trabajábamos en Segovia y me ha dicho que no hay que mezclar lo personal con lo laboral y que no estaba de acuerdo con lo que le acababa de decir. Por su parte, el abogado de la querellante UPyD, Andrés Erzoc, ha respondido que la declaración de Escribano ha sido un ejercicio de autobombo continuo. Y las maravillas de sus resultados económicos, que es curioso porque después se olvida contrastar con la realidad de las cosas, que es la desaparición de la caja con una deuda bastante importante de la fundación. Lo más escandaloso para mí es que una persona jubilada con 65 años va a cobrar esos mismos 800.000 euros año tras año y todavía eso él lo presenta en la sala de vistas como un sacrificio que hace en favor de la caja.